En la Catedral de San Isidro del General se tendrán horarios de eucaricidades especiales para este fin y principio de año. Este martes 24 de diciembre serán a las 6 de la mañana, 4 de la tarde y 9 de la noche. Además, no habrá misa de 6 de la tarde. El miércoles 25 de diciembre serán a las 8 y 9 y media de la mañana y en la tarde a las 4 y a las 6, mientras que el martes 31 de diciembre serán a las 6 de la mañana, 4 y 6 de la tarde. El miércoles 1 de diciembre serán a las 8 y 9 y media de la mañana, en la tarde a las 4 y a las 6. En cuanto al horario de atención de la oficina parroquial, los martes 24 y 31 de diciembre, de 7 de la mañana a 12 de mediodía. Los miércoles 25 de diciembre y 1 de enero estarán cerrados. Los demás días atenderán con horario normal.